Con el pitazo inician, arranca este partido. ¡Puedo venir a la ventaja! Esta jugada podría terminar en gol. ¡Disparo peligroso! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Romero. Está reclamando, compañía. Ahí le queda y puede ser, puede meterla. ¡Le pega! Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Córner en corto. Tiempo y espacio para meter el golón. ¿La va a cruzar? Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Meten en juego Larquiro con el pase. ¡Muy buena la entrada y la pelota es suya! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Romero. ¡Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla! ¡Aquí puede haber peligro! Llega bien para reventar la pelota. Rojas. Álvarez. Tiempo y espacio para meter el golón. ¡Y ahí está! Sosa. Tiene mucho espacio para la banda ahora. Y llega bien para reventar la pelota. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡El cabecazo! Ahora todos a levantarse a basión para este muchacho. ¡Qué atajada! Se van a... Hemos llegado al final de los primeros... Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. ¡Aquí puede haber peligro! Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. Que no la llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. A ver si se ponen de acuerdo y le dice que son sus compañeros, por favor. A ver si se ponen de acuerdo y le dice que se ponen de acuerdo. Levanta la bandera Mario Orsay. No se puede discutir, bien estaba adelantado. Parece que la pelota quema, la han regalado. Suárez. Romero. Milton Caspo. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Sosa. Deja el defensa en el camino. Sosa. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Era buena la intención, pero les corta en el balón. Quedan 15 minutos en este partido. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Era buena la intención, pero les corta en el balón. Y es así como ha terminado el peligro en ataque. ¡Vamos! 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 Es un genio pasando la pelota El cabezazo Señoras y señores This is the end